A punto con Juan Carlos Fernández. Vamos rápidamente a pasar con información que tenemos en el portal del diario Versión Final. El sector farmacéutica en Venezuela creció un 4,5% hasta septiembre. Vamos a leer detalladamente esta información. El mercado farmacéutico nacional registró un crecimiento del 4,5% de enero a septiembre de este año respecto al mismo periodo del 2022, según cifras ofrecidas este domingo a EFE por la Cámara D y la industria farmacéutica, que es la CIFAR. De acuerdo con el sector, unos 151.33 millones de medicamentos se colocaron en el mercado en los primeros nueve meses del 2023, mientras que durante el mismo tiempo o del mismo laxo del año pasado se distribuyeron 144.74 millones de medicinas en las farmacias del país. Las cifras de la industria farmacéutica refieren que el mercado creció un 8.4% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado al pasar de 15.96 millones de medicamentos a unos 17.30 millones. Así reseña también, ya tenemos por acá Juan Carlos, así reseña también la industria farmacéutica. Entonces, de manera positiva podemos decir que la industria ha crecido un 4.5% desde enero a septiembre del 2023. Y también tenemos información importante que resaltar a esta hora y que nos llama la atención porque medio millón de litros de leches diarios dejan de producirse por inundaciones en el sur del lago de Maracaibo. Medio millón de litros de leche, ampliamos la nota. 18 meses de suplicio han vivido los productores agropecuarios en el sur del lago de Maracaibo tras la ruptura del dique del kilómetro 43 en el municipio Catatumbo el pasado 24 de abril del 2022. No han cesado las inundaciones en esa subregión, cuna de los alimentos para Venezuela. Así lo detallan, son 165 mil hectáreas las afectadas por el desborde del río Zulia a través del boquete del kilómetro 43 en el sector El Rulvi. Y por las constantes lluvias, así también lo refieren los medios de comunicación. La representante del comité de mujeres agroproductoras de esa zona surlaguense, Maite Canovas, explica la gravedad de lo que está sucediendo por el tema de las lluvias y por el tema del desbordamiento de estos ríos. La productora también acotó que no solo ese sector donde queda el dique roto por la fuerza del río Zulia ha sufrido el rigor de las aguas. La situación del RUD, abro comillas, la situación del RUD kilómetro 23, kilómetro 33 y el kilómetro 16 es crítica, ya que están todas las unidades de producción de ese territorio bajo las aguas. Después tenemos también Caño Caimán, Orchila, La Florida, Altamira, Carretera Nacional Encontrados, kilómetro 13, también están inundados. Y el gobernador en el transcurso de este fin de semana dijo todos tenemos que aportar para reparar todos estos daños, las cuantiosas pérdidas que existen en la subregión del sur del lago de Maracaibo. Una cifra altísima de daños que tenemos en el sur del lago de Maracaibo. 12.37 minutos del mediodía. Ya está Juan Carlos Fernández, ya le cedo el asiento para que comience con la información de noticias. Vamos a identificar, ya regresamos con más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. A Punto Soledad. Ayudemos todos al señor Alizadella Antonio León Puche, que requiere una tomografía y unos exámenes, el cual no cuenta con los recursos necesarios para su intervención. Los números de cuentas se encuentran en pantalla o pueden contactarlo al 0412-061-2056. Necesitamos su pequeña colaboración. Dios le dará una bendición y se lo multiplicará el doble. Muchas gracias. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Gracias. 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 Gracias.